Tras rechazar el ataque alemán, el 12 de julio dio comienzo a la contraofensiva rusa en el sector de Orel. El 11º ejército de guardia soviético acosó al 2º ejército alemán de carros, obligándole a replegarse. En su avance, los soviéticos consiguen tomar un amplio territorio, ayudados por el 61 ejército. El 3º ejército de carros de guardia ruso se dirige por su parte hacia Orel, avanzando por el centro. Por el flanco sur, la contraofensiva rusa la llevan a cabo los ejércitos 48 y 13, ambos de infantería, y el 2º de carros, hostigando al 9º ejército alemán de infantería, que se bate en retirada. El 18 de agosto, la contraofensiva soviética consigue recuperar una amplia franja, que le sitúa en las cercanías de Brianks.